El trabajo en conjunto de padres e hijos es un compromiso para tener un mejor país, el cual se puede alcanzar por medio de la educación, ya que los niños y jóvenes son el presente y futuro del país. Por ello, la CROC gestiona dentro de los contratos colectivos con las empresas que entreguen incentivos económicos a los alumnos con buenos promedios y una ayuda de útiles escolares a todos los estudiantes. Cada vez que inicia un ciclo escolar, las empresas y el sindicato entrega las becas académicas y el apoyo de útiles escolares, el cual varía de acuerdo a las posibilidades de cada compañía y el número de empleados. En la actualidad, el monto económico más alto es de 8 mil pesos y se les da a los hijos de los trabajadores de una plaza comercial. La mayoría de los hoteles entregan incentivos de 2 mil pesos por estudiante. Y en el tema de los apoyos es para todos los alumnos en general y rondan entre los 350 a los 800 pesos.